Para el lanzamiento, como lo decía Federico, de la primera pick-up que lanza Renovar el Mundo. Es una pick-up en la cual tenemos cifradas muchas esperanzas, en el sentido de que va a acompañar nuestra ambición de crecimiento en el mercado argentino, que nos va a permitir llegar a esa cifra que nos hemos marcado de tener el 15% de participación del mercado, del mercado total. Y hemos despegado realmente con unas cifras muy interesantes. Me lo confirmaba Alejandro Reyes, nuestro director comercial. Tenemos más de 1.500 vehículos que se hicieron una preventa, y más de 600 suscripciones con nuestro plan RON.